Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Entre las acciones positivas desarrolladas en víspera del inicio del año escolar está que instituciones de manera altruista llevan a cabo la distribución de útiles escolares. Entonces una fundación es un esfuerzo de mi amigo Robert Sosa, empleado de una institución bancaria aquí pero que con comitantemente con su labor de empleado, de funcionario lleva a una labor social. Entonces nos invitó el pasado domingo a un servidor y a José Reyes para que compartiéramos esta importante actividad que él estaba desarrollando en el club Juan Pablo Duarte. Vamos a verlo. Actualmente donde ya nadie cree en nadie se hace difícil nosotros poder salir en busca de una contribución donde ya realmente las personas que pueden donar se sienten hasta podemos decir engañadas. Pero es un reto para nosotros es un reto para la red dominicana por la dignidad ser una institución creíble ser una institución seria que llegue a todos los hogares y que beneficiar a cientos y cientos de niños. Cada año cientos de niños en la comunidad de Navarrete se quedan sin estudiar porque no tienen con qué estudiar. Nosotros nos hemos propuesto ayudar a estos niños. Ayudar a estos niños. Dentro de nuestras limitaciones lo vamos a hacer. Vamos a seguir buscando contribuciones y vamos a seguir haciéndole llegar para que más niños tengan acceso a la educación tengan acceso a los servicios que lamentablemente hoy en nuestro país y en nuestro Navarrete son muy deficientes. Pero si Dios quiere y si nos agarramos de manos podemos lograr de que no todos pero sí una gran parte de los de los que se quedan sin estudio en Navarrete puedan lograrlo. No le voy a quitar mucho tiempo. El tiempo lamentablemente es corto y lo único que le pedimos es que disfruten y que puedan aprovechar y que mañana puedan verlos puedan verse los resultados de estos niños tan valiosos que hoy podían quedarse sin estudio. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. El domingo en la tarde la distribución de mascotas ahí eso ocurrió en el club Juan Pablo Duarte quiero felicitar a Robert a Domingo a Guillermo a todo el equipo que forma parte de esta institución que hace un esfuerzo de colaboración con el apoyo de mucha gente aquí en Navarrete. Así es que ahí estuvimos dándole apoyo moral con nuestra presencia y José Reyes estuvo ahí también captando las imágenes. Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com